Acá estamos colaborando con los vecinos que por ahí les cuesta acceder o no tienen toda la información respecto al refuerzo que lanzó el Gobierno Nacional, esto de los 18.000 pesos que cobran dos cuotas, así que bueno, estamos acá colaborando, ayudando a la gente que por ahí no cuenta con la tecnología necesaria o no tiene la información necesaria y no sabe por ahí que los plazos ya están muy próximos a vencerse, que se vence mañana a las 24 horas la actualización de datos y después cuáles son los pasos a seguir, así que nada, estamos con esto trabajando acá con los vecinos que justamente son uno de los beneficiarios que son los trabajadores informales, así que estamos acá por eso en la feria colaborando con los vecinos. Totalmente voluntariado y además no le pedimos nada, no le pedimos ninguna documentación, es más, le pedimos que estén presentes porque son datos personales y los cuales nos tienen que brindar y una vez que se accedió a la información, se actualizaron los datos, se muestra el tilde verde que muestra el sistema y una vez que se logró el tilde verde le mostramos y le decimos, bueno, y se borran todos los datos de la computadora. Y nosotros como está acá hasta las 21 horas, hoy venimos aprovechando que, bueno, hoy es día de feria, entonces aprovechamos, así que estamos trabajando justamente con los vecinos que son trabajadores informales. La verdad que hay mucha inquietud, hay mucha desinformación, hay mucha necesidad de contar con información y contar con la posibilidad de que alguien pueda guiarlos, orientarlos para poder inscribirse. Muchos no sabían que mañana se vencen los plazos, no sabían que hay pasos a seguir, actualización de datos, después viene la inscripción, hay que tener un CBU, o sea, había mucha información que la gente no sabía, así que también elaboramos un folleto para que la gente pueda llevarse la información en caso de que no podamos acceder o que no cuenten con la documentación necesaria en este momento, puedan hacerlo en algún momento, en algún otro lugar. Mañana ya se vencen los plazos, así que por eso vinimos a aprovechar justamente este encuentro que tienen acá todos los miércoles, así que los trabajadores informales, así que bueno, hoy es el último día. Todo el trámite delante de ellos, hay personas que no querían dejar documentos, no querían dejar datos, no querían dejar sus claves de ANSES, nosotros no aceptamos eso, son todos datos muy personales, así que estamos con ellos presentes, queremos que estén presentes los que nos solicitan la colaboración y la guía, así que estamos trabajando en esto, la verdad que hay mucha demanda y por suerte pudimos colaborar y ayudar a mucha gente. Un agradecimiento a la profe Gabriela, a la profesora Gabriela Lama, que ella es la que tiene también el contacto fluido con la gente trabajadora informal, así que un agradecimiento, porque bueno, es lo que nos contactó hoy, con la que estamos trabajando con esta gente. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber, estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad.